Hola que tal gente, bienvenidos a este nuevo video, vamos a hacer el famoso Álvaro Challenge Chinguen a su madre, chinguen a su madre los que estén en ese mes Entonces estamos nada más, Cristian y Félix y yo, o sea Fede si está pero no está jugando porque Frencarat está de la mierda Y vamos a hacer este famoso Álvaro Challenge que lo que se trata es de mi querido Chris Pues primero tenemos que probar que esté funcionando bien el control, vamos a apretar Y, 1, 2, 3 Ah, mira, si están atentos, no, pues se supone que ustedes recordarán una grabación muy épica ya explicada en varios strings Si no, pues los invitamos a que se metan a los en vivos porque solamente ahí pasan cosas mágicas Y pues aquí, por ejemplo el güero va mal, el güero que tiene que hacer directamente es Tienes que subir, güero, tienes que subir Tiene que subir al punto más alto, el más, el que diga ya no puedo más alto creo, ya, ya más Y tiene que dirigirse a la ciudad a donde están los edificios Ok, sí, tienes que doblar así la ciudad Ahí va, ahí va, ahí va, ajá Ya cuando ve la parte más edificiada, así que dice aquí hay mucho peligro, aquí hay mucho edificio Tendrá que hacer el girar el avión de manera descontrolada Tienes que girar el... ok, sí Ya que lo ha girado, no va a parar de girarlo jamás Nosotros, es nuestra responsabilidad como Álvaros Hacer... a ver si te puedes salvar Si caes en un edificio, si caes en un árbol El chiste es que una vez que tú sientas que ya es momento de brincar como si fuera en la vida real Tendrás que saltar y saber si sobrevives, ¿quedó claro? O sea, pero yo también puedo saltar, yo no me muero con mi barco No, 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 tienes que saltar Bien, tú gíralo, si tú quieres saltar desde antes, pues tú ya salta, de todo modo ya no vas a llegar Pero no se vale usar el paracaídas No, tienes que caer así, o sea, para que valga tiene que ser racito o suerte Que caes en un edificio o en donde caigas pero que no te muera Ok Y para esto yo quiero decir, por favor, ahí en la cabina, si pueden subir a 180 nudos, por favor Ahí vamos señores, vamos arriba Vamos, seguimos subiendo, seguimos subiendo, señor No, ya no subas, ya no subas, aquí está bien ¿Ya con esto? ¿Ya con eso? Vamos a los edificios entonces Se escucha canción de los niños del campo, si la pueden quitar No No sé quién es el culero, pero... Ustedes me dicen cuando se empiece a descomponer este pedo, Álvaro C Ahora... Cuando tú lo indiques Vamos a bajar la velocidad porque va hecho la mocha, por favor, a 240, por favor Lo voy a bajar No sobrevivimos, Álvaro C Me caí y se escucha la pinche explosión de todo lo que da, güey Y yo ya estoy, oh mames, aquí está pasando todo Yo creo que pude haber sobrevivido si no me hubiera explotado el... Se les cayó el avión, güey Pues bueno, gente No sé si hasta aquí va a terminar el video de hoy Y vamos a hacer otro intento Pero mientras tanto, bye